Continuamos con La Noche Diversas reacciones a nivel internacional generó la elección de Iván Duque como presidente de Colombia El señor presidente electo dirigido por el Twitter de Álvaro Uribe Vélez ¿O quién va a gobernar? El Twitter de Álvaro Uribe Vélez, ¿verdad? Es la relación que tenemos ahora, enfrentando amenazas compartidas como es el narcotráfico Trabajando conjuntamente en otros países del mundo Y tratando también de dar una respuesta a los problemas graves en el país vecino de Venezuela El aumento de cultivos de hoja de coca, el proceso de extradición de Jesús Santrich Y la crisis humanitaria que vive Venezuela Figuran entre los principales asuntos que en materia de política exterior Tendrá que afrontar el nuevo mandatario Temas que preocupan al gobierno de los Estados Unidos Y que han estado sobre la mesa en el más reciente encuentro Entre Iván Duque y el vicepresidente norteamericano Mike Pence Una reunión donde hablamos sobre la situación de Colombia Sobre nuestra agenda de seguridad Donde hablamos también de la situación que se está viviendo en el continente por la dictadura de Venezuela Medios como The Washington Post indican que altos funcionarios del gobierno estadounidense Ven a Duque como el jefe de Estado más proamericano de América Latina Y un compañero líder de ley y orden en respuesta al colapso socialista de Venezuela Estos acercamientos para el fortalecimiento de la alianza Entre los Estados Unidos y el nuevo gobierno de Colombia No han caído muy bien en el régimen de Maduro como era de esperarse Y dada la usual beligerancia del gobierno chavista contra la potencia norteamericana Incluso el chavismo insiste en que las explosiones durante un evento militar en Caracas Fueron un atentado contra Nicolás Maduro Y como parece ya tradicional desde Caracas El régimen de Maduro acusó a supuestos enemigos externos Han intentado asesinarme el día de hoy Y no tengo duda Que todo apunta a la derecha A la ultraderecha venezolana En alianza contra la ultraderecha colombiana Y que el nombre de Juan Manuel Santos Está detrás de este atentado Los constantes ataques del régimen de Maduro Y el carácter volátil e impredecible del presidente Donald Trump Hacen parte de las encrucijadas en materia internacional Que enfrentará el nuevo presidente de Colombia Iván Duque Y precisamente en momentos en que comienza el gobierno del nuevo presidente Iván Duque Tuve la oportunidad de entrevistar en exclusiva Al congresista del partido republicano por el estado de la Florida Carlos Curbelo Precisamente la entrevista fue sobre estos temas Que ustedes veían en este informe El futuro de las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos Y por supuesto el papel que jugará el nuevo mandatario colombiano En la solución de la crisis político-económica Que enfrenta Venezuela Veamos Congresista, para nosotros es un gusto tenerlo en el programa La Noche El canal NTN24 y en el canal RCN Bienvenido al programa La Noche Gracias, un placer Señor congresista, quiero conocer su percepción Sobre lo que representa en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos La llegada de un nuevo presidente, Iván Duque Estamos muy entusiasmados porque sabemos que mañana comienza un nuevo capítulo En las relaciones colombo-estadounidenses Y estamos muy motivados en el Congreso de Estados Unidos Para trabajar por fortalecer esa relación Que ha sido fundamental en las Américas Ya durante unos 18 años Todo comenzó con el plan Colombia Y juntos hemos trabajado por el bien de ambos pueblos Y sabemos que ahora tenemos una nueva oportunidad con el presidente Duque De estrechar esa relación De trabajar conjuntamente contra el narcotráfico Contra el terrorismo Y a favor de la prosperidad, la paz y los derechos humanos No solo en Colombia, sino en todo el hemisferio Señor congresista, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes Frente al papel que puede jugar el presidente Iván Duque En la solución de esa crisis político-económica Que sufre Venezuela y que ha sido uno de los temas centrales De sus discursos a nivel internacional Sabemos que el presidente Duque será una voz clara y contundente En cuanto al tema de Venezuela Lo que ha sucedido en Venezuela es una tragedia Y durante muchos años los líderes de muchos países en el hemisferio No querían hablar de una manera explícita en cuanto a Venezuela Iván Duque viene con un discurso refrescante Claro, explícito, serio Y dedicado a solucionar esa crisis en Venezuela Sabemos que lo que está sucediendo en Venezuela es inaceptable No es solo una crisis humanitaria, sino es un estado fallido Y eso todo tiene que cambiar lo antes posible Y para ello necesitamos una colaboración internacional muy coordinada Sabemos que con el presidente Duque eso será más posible Señor congresista, aún no percibe que pasan los años Hay una crítica muy fuerte a nivel internacional contra la dictadura que hay en Venezuela Pero en la práctica Nicolás Maduro sigue en el poder ¿Qué le hace falta hacer a la comunidad internacional para que Venezuela retome ese camino de la democracia? Lo que hace falta es la voluntad de presionar a esa dictadura De imponer sanciones aún más fuertes Este gobierno en Estados Unidos, bajo el presidente Trump y el vicepresidente Pence Han demostrado ese deseo de actuar contra la dictadura en Venezuela De intentar imponer la justicia en Venezuela Ya que dentro del país no hay justicia Así que se impone desde el exterior Pero necesitamos socios en el hemisferio Y muchos países han respondido Pero necesitamos que esa respuesta sea más fuerte Más comprometida con la libertad de Venezuela Que es lo que queremos para el pueblo venezolano Que pueda ser libre, que pueda prosperar Que se terminen las vejaciones, los abusos, los encarcelamientos injustos La tortura, todo lo que se ha hecho contra cualquiera Que se atreve a disentir de la dictadura en Venezuela Todo eso tiene que llegar a su fin Y no es solo el efecto que ha tenido dentro de Venezuela Pero si no en los países vecinos En Colombia, en Argentina, en Brasil Una crisis humanitaria Más de un millón de refugiados Todo esto tiene que terminar Sabemos que no podemos tener mejor socio que Iván Duque Para solucionar el problema de Venezuela Señor Congresista, para finalizar Porque sé que tiene muy poco tiempo Me gustaría que me hablara de las relaciones entre el presidente Donald Trump Y la llegada de un nuevo presidente De Iván Duque a Colombia ¿Qué representa para el gobierno del presidente Donald Trump La llegada de este presidente? ¿En qué cambia esa relación del presidente Donald Trump con Latinoamérica? Es un nuevo capítulo, un nuevo amanecer El presidente de Estados Unidos Ha expresado un poco de frustración En cuanto al incremento de la producción de coca en Colombia Ya sabemos que bajo el presidente Uribe Se había progresado mucho Se había avanzado mucho Contra el narcotráfico Contra la cocaína Y hemos visto en los últimos años Niveles récord de producción de coca en Colombia Todos esos fondos, esas divisas Se utilizan para alimentar a los grupos criminales A los grupos guerrilleros A los gobiernos de países enemigos Como es Venezuela Y sabemos que en Iván Duque La causa de la libertad La causa de los derechos humanos Del Estado de Derecho Tienen un gran aliado Un hombre que va a actuar con firmeza Con seriedad Y yo creo que va a tener una gran relación No solo con el Ejecutivo en Estados Unidos Sino también con nosotros ¿Lo invitarán al Congreso? Deseo usted Queremos invitarlo al Congreso Para que comparezca ante una sesión conjunta Y pueda expresar sus deseos Su visión Para el futuro de la región de Sudamérica Y de la relación colombo-estadounidense Señor Congresista Curbelo Como siempre es un gusto tenerlo en NTN24 Nuestra audiencia en los Estados Unidos Siempre está atenta a estas entrevistas Que representan una voz importante Para aquellos latinos que están en los Estados Unidos En diferentes partes del continente americano Gracias por el valabor que hacen ustedes Esta es la cobertura del programa de la noche De esta posesión presidencial Un nuevo mandatario para Colombia Iván Duque Durante los próximos cuatro años Hemos llegado a la parte final El programa de la noche Seguirá encendiendo las luces Para que usted siempre vea El punto clave de la noticia Muy buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias!